Bueno, empezó lo rico, la sabrosura en el Parque de Libertad, huímonos Ahí está la lana con mucho sabor, con los cumbia perros Pero aquí seguimos con este ambiente rico, sabor ¿Quiere aprender a bailar? Mira, aquí están estas modelos bailando rico Mira que movimiento Con la boca abierta voy a quedar No cabe la cámara Gracias papá Gracias, gracias Así se vive sabroso aquí en el Parque de Libertad con los cumbia perros Del Parque de Libertad Seguimos con el ambiente rico, sabrosura del Parque de Libertad Aquí es fiesta familiar para todos los amigos, para toda la familia Mucho sabor, mucho sabor chicas Las chicas psicodélicas del Parque de Libertad Así demasiado antes del Parque de Libertad rico Así se vive el ambiente con mucha sabrosura Sergio Basit salvadoreño desde el Parque de Libertad ¿Qué ha sacado el juguito chiqui? Eso, hoy viene bien sudadito Hoy si aprovecharon ¿Cómo está el ambiente con los cumbia perros? Estamos bien Con todo, poniéndole todo el achiota, el tamalito Eso Ahí está el ambiente Los cumbiamberos del Parque de Libertad con ese sabor Así se baila, así se baila de rico, mire Bárbara, saluditos Para todos Sergio Basit salvadoreño Desde el Parque de Libertad rico Así se baila y se canta el papaturro en el Parque de Libertad Galán Gustavo A philip A philip A philip A philip Se baila y sentó Los cumbia perros Los cumbia perros A philip A philip A philip Sabor, sabor Aquí seguimos, aquí nos paramos En el Parque Libertad, con mucho sabor Así es el ambiente que se vive en el Parque Libertad Es un papaturro de Parque Libertad Sabor, sabor, rico Esos son los cumbiamberos del Parque Libertad Con mucho sabor Por un dólar Y aquí nos paramos, aquí seguimos ¿Cómo está el ambiente? Empezamos ahí el movimiento Eso, calentando motores Calentando motores Quiero mandar un saludo a Salinas Batalleros de Maopé, en Estados Unidos Hasta los... ¡Hasta los Estados Unidos! De parte de... Sonia Cañada Sonia Cañada Hasta los Estados Unidos De Sonia Cañada Llegan los saludos Rico, con mucho sabor Eso, rico Poniéndole todo el achiote Sonia Cañada Mando los saludos De Estados Unidos ¡Llegan los bailarines! 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 ¡Llegan los bailarines!